Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Ay, Helenita, ¿a dónde vas tan contenta? Que hasta cantante me saliste Ay, don Jacinto, la vida es tan hermosa Es entretenida, pero así que digamos hermosa, hermosa, pues a veces no tanto Es hermosa cuando a una le va bien, y es que soy la mujer más rica del pueblo Ay, hijos, pues mira chula, de que se te nota contenta, se te nota Pero no se ve que tengas mucho dinero, que digamos, ¿verdad? Ah, qué don Jacinto, usted es siempre tan pesimista Ponga atención, le voy a explicar por qué soy la mujer más rica del pueblo Verá don Jacinto, en cuanto me despide de usted, iré al mercado a vender esta leche Leche, leche, lleve su rica leche fresca, blanca Oye, ¿y estás segura de que la vas a vender? Uy, don Jacinto, este balde se venderá como pan caliente Y con lo que me den, de inmediato compraré una gallinita De esas blancas, bonitas, cacareras Órale, órale, no sea cochino que me la va a criar Ay, perdón Helenita, pero es que se me antojó Se me antojó Lo que pasa es que tiene envidia de mi riqueza Pues ahora que lo mencionas, hay mucha gente con gallinas, ¿no? ¿Y? ¿Y? Pues no por eso son ricas, alineradas, quiero decir Lo que pasa es que usted quiere que me desanime, pa' que le regale mi leche Pero, ¿sabe qué? Ja, cuernos, naranjas, ¿qué? Ay, Helenita, debes tener cuidado con crear castillos en el aire Porque cuando los deseos no se cumplen, las recepciones son muy duras Usted ya me está juzgando y ni siquiera conoce el final de la historia Ah, que todavía hay más Pues claro que sí, pero si no deja de hablar jamás voy a terminar de contársela Ponga atención, mire, esa gallina que voy a comprar me va a dar muchos, muchísimos pollos Ah, ya entendí, vas a hacer caldos No, voy a vender los pollos Ujule, pobre gallinita, no sabe pa' quién va a tener que trabajar Ni hablar, como dice el dicho, gallina ponedora, da riqueza a su dueña Pues esa gallina va a trabajar pa' mí Y con lo que me den por sus pollitos, compraré un cochino gordo, gordo, gordo Le haces como guajolote Don Jassy, estoy hablando en serio Ay, no, hija, pobre cochinito, ¿en manos de quién fue a parar? Ay, Helenita, de veras que ya me estás preocupando ¿Por qué, Don Jassy? El cochinito va a estar bien No, no es por el cochinito, es por ti Vas demasiado a prisa La vida se disfruta despacio, paso a pasito Nada, nada, usted lo que me tiene es envidia Envidia de todo lo que he tenido y de lo que aún me falta por tener ¿Tener? Pero si lo único que tienes es un balde con leche Lo que pasa es que usted no ha entendido nada Yo solo te digo que tengas cuidado Recuerda que del plato a la boca se cae la sopa ¿De qué sopa me está hablando? Yo hablo del cochino que voy a tener Es más, ya casi lo puedo sentir en mis manos Tranquilízate, Helenita Es mejor trabajar y cumplir con lo que se tiene a la mano Todavía ni vendes la leche y ya me estás hablando de cochinitos Bueno, Don Jassy, ¿quiere que le termine de contar mis planes o no? Está bueno, pues, siéntese y escuche Pues ese cochinito del que le platiqué Engordará como un verdadero marrano ¿Qué otra cosa puede hacer un cochino Si no engordar para que lo conviertan en carnitas? Pues yo no lo quiero convertir en carnitas Ese cochino también lo voy a vender Pero a diferencia de los pollitos Lo venderé por muchos, muchos billetes A mí que ya estás volando muy alto, muchacha Y todos esos billetes me servirán para comprar una vaca ¿Una vaca? ¿Ah, de esas que mojen y tienen manchas? No, de las otras, de las que tienen alas y maúllan Pues claro, ¿de cuáles iban a ser? ¿Se da cuenta, Don Jassy? Con esa vaca podría iniciar una buena cría de ganado Lo que estás criando son solo un montón de decepciones, hija No, nada de eso Con el ganado, los billetes me llegarán de montón Y tendré que ahorrarlo en el banco Invertir en propiedades Ya ve ¡La leche, hija! ¡La leche, Lelita! ¡Mi leche! ¡Mi gallina! ¡Mi cochino! ¡Mi vaca! Pero si todo iba tan bien ¿Por qué? ¿Qué hice mal, Don Jassy? Tranquilízate, Lenita Todo va a salir bien Ya verás No es para tanto ¿No ves, chula? Si sigues haciendo planes tan ambiciosos Vivirás insatisfecha toda tu vida ¡Leche, leche! Hijo, ¿cuánto cuesta la leche? ¡Chela bien barata, mi jefe! ¡20 pesos nada más! ¿20 pesos? Creo que aquí traigo ¡20 pesos! Aquí tienes Ahí tienes, hija Ahora estás igual que al principio Pues ni tan igual Porque ahora le debo 20 pesos No te preocupes, hija Ahora debes preocuparte más por lo que vas a hacer Muchas gracias, don Hasi Tienes razón Debo pensar mejor las cosas Y ser más precavida Ya lo sabes Paso a paso Nada de soñar con cochitos gordos Ni vacas que maúllan Paso a paso Y sin planes ambiciosos Esa parece ser una buena receta Para tener tranquilidad Paso a paso Y sin planes ambiciosos Si, me parece bien Paso a paso Y sin planes ambiciosos Y sin planes ambiciosos Y sin planes ambiciosos Y sin planes ambiciosos